Nos encontramos en este primer módulo que habla del puntillismo, con el puntillismo podemos lograr obtener este tipo de imágenes, son imágenes en tercera dimensión. Para tener una imagen en 3D se necesitan tres aspectos, la imagen debe tener alto, debe tener ancho y debe tener profundidad para poder conseguir este tipo de imagen. ¡Suscríbete al canal!